...a encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Ayer con nuestros compañeros de tarea que en la expectativa de la economía estaba puesta la situación de venida por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer lo analizamos con el titular de una empresa de alimentación riocuartense, una mediana empresa de la alimentación, como es Humalá. Ahora vamos a saludar al presidente del directorio de Tecnal, una empresa local con proyección nacional e internacional de elaboración de alimentos balanceados. Saludamos con Florencia Igarza y Nicolás Chetán a Daniel Córdoba. Daniel, un gusto. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Igualmente un gusto para mí conversar con ustedes. Bueno, muy amable. Daniel, ¿cómo sigue desde su rol de empresario la evolución de este debate? ¿Con qué expectativa y qué opinión en lo empresarial y en lo personal tiene respecto de acordar o no acordar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Les da lo mismo a ustedes? No, no, no nos da lo mismo. Nosotros seguimos de cerca lo que va pasando porque de ese acuerdo dependen muchas cosas relacionadas, especialmente al tema de los créditos, con lo cual nosotros vemos con buenos ojos que hay que cerrar un acuerdo, hay que darle tranquilidad al paquete, al mercado accionario cambiario del país. Bueno, indudablemente que después de cerrar el acuerdo tenemos la expectativa de que en algún momento se empiecen a hacer soluciones más de fondo. Nosotros consideramos que esto de cerrar el acuerdo es indirectamente trasladar el problema para más adelante, creemos que hay que hacerlo, pero también creemos que hay que solucionar de fondo los problemas para que de nuevo no estemos en esta situación dentro de dos o tres años, como creo que viene ocurriendo en los últimos 15 o 20 años de la economía argentina. Daniel, ¿usted cree que acordar es un mal necesario? Sí, correcto. Creemos que es un mal necesario, hay que patear para adelante el problema del pago de la deuda porque en este momento es imposible, hay que darle tranquilidad a los mercados porque una situación de caer en default creo que le haría muy mal a la economía argentina en este momento y a la imagen que tiene la economía argentina en el mundo, pero vuelvo a insistir, creo que es una nueva oportunidad de hacer cambios profundos en la economía para que no estemos en la misma situación dentro de dos o tres años, renegociando una deuda que tomé y que hoy no puedo pagar. Bueno, perfecto, tendremos que hacer las cosas diferentes para que dentro de dos o tres años comencemos a pagar la deuda gradualmente como se hace este tipo de cosas. Daniel, yo sé que es llorar sobre la leche derramada, pero ¿fue un error tomar esa deuda? Sí, absolutamente, absolutamente. Era una deuda que era absolutamente impagable desde el momento en que se tomó y desde el momento en que se planificó los pagos. Hoy hasta el mismo Fondo Monetario Internacional está haciendo su autocrítica de haber entregado ese dinero o haber hecho ese acuerdo. O sea, creo que fue un error compartido con los gobiernos de turno de aquel momento y con el mismo Fondo Internacional. Y cree que en honor a eso, hoy Argentina está recibiendo al menos el beneficio de mejorar su condición financiera porque ¿se está haciendo el Fondo Cargo responsable o corresponsable de lo sucedido? Sí, yo creo que internamente el Fondo al cerrar este acuerdo y sobre todo de la forma en que lo está haciendo, porque el Fondo no está yendo en profundidad, a mi entender, con el acuerdo, con el pedido de ajuste, con solucionar el problema del déficit fiscal, yo creo que el Fondo también está haciendo una autocrítica y hoy está haciendo un acuerdo que es bastante débil respecto a lo que el Fondo está acostumbrado a pedir para volver a renegociar deuda. Me parece que también políticamente ellos están asumiendo su error al firmar este acuerdo. Quiero preguntarle, Daniel, respecto de, porque nos cuesta a nosotros los periodistas que tenemos que relacionar lo macro con lo micro, hay mucha gente, una buena parte de la población que sigue indiferente, uno lo entiende porque está abrumada por los problemas cotidianos, pero al ciudadano de a pie, no acordar o tener este escenario, ¿en qué lo va a afectar? En el día a día de ustedes, por ejemplo, ¿se pueden perder empleos si no hay acuerdos, pueden perderse mercados? ¿Cómo lo afectaría en el caso de Tecnal puntualmente? Sí, correcto. El no acordar con el fondo no sería para nosotros una crisis como empresa inmediata, pero probablemente en dos, tres, cuatro años sí, porque tener cerrados los mercados internacionales y Tecnal ha invertido en una máquina para hacer X producción de alimento. Tengo la máquina disponible para empezar a producir, estoy comprometido a pagar las cuotas del crédito que tomé para esa marca, para esa máquina, y ahora corro el riesgo de quedarme sin un insumo que no puedo comprarlo en el exterior porque tengo el país cerrado por ser un país en default. Conclusión, existe la posibilidad de que yo no pueda poner en marcha a producir esa máquina que me complique el pagar el crédito que tuve que pagar o que tengo que pagar para haber traído esa máquina y bueno, ahí empieza un círculo virtuoso donde la empresa empieza a entrar en ciertas crisis, lógicamente puede sufrir la parte laboral si hay que hacer un achitamiento de un plan que teníamos de crecimiento y no lo podemos ejercer. Daniel, vuelvo un segundo también a la cuestión política. ¿Por qué es lo que está ocurriendo ahora y es lo que va a pasar o no entre el jueves y el viernes? A ver, la oposición está lejos de hacerse cargo y lo que piensa, estoy hablando juntos por el cambio, lo que piensa hacer es como votar la refinanciación y no el programa económico del fondo, digamos, o de las políticas económicas. Primero, ¿qué visión tiene usted al respecto? Si eso primero se puede hacer o no, si es posible o no. Y eso, ¿no? ¿Qué le pasa cuando escucha a los dirigentes como justificar la toma de deuda en dólares con el FMI? Y, digamos, ninguna autocrítica. Sí, correcto. Para mí el acuerdo todavía está en la última etapa de negociación y es como toda negociación. Cada uno tira un poquito para su lado. Me parece que se va a terminar encontrando un término medio para cerrar el acuerdo y que Argentina no caiga en un default. Respecto al juego que hacen oposición, oficialismo, a mi criterio es el mismo que vemos desde hace 10, 15, 20 años, digamos. Nadie se hace cargo de lo que hizo cuando tuvo el mandato y nadie termina en cierta forma de solucionar el problema de fondo. Acá en Argentina el problema de fondo que es el que termina ocasionando con el tiempo esto es el déficit fiscal. Argentina es un país que gasta más de lo que le ingresa. Hasta que Argentina no logre al menos equilibrar esa situación, estos problemas van a ser reiterados cada dos, cada tres, cada cuatro años. Porque yo no tengo forma de pagar lo que debo si no genero más de lo que gasto. Y Argentina históricamente ha tenido esa situación. Gasta más de lo que genera. Con lo cual, si uno hiciera un comparativo muy sencillo con la economía familiar, yo gasto más de lo que tengo de sueldo, que estoy en un problema. Hasta que no resuelvo ese problema de fondo, voy a estar endeudado toda mi vida. Pero, pero, perdón, pero se puede comparar la economía de un país con la economía familiar, digo, porque en un país uno tiene que contemplar a todos los habitantes, a los 40 millones. Hay muchos países que gastan más de lo que recaudan. Eso se traduce en déficit. Sin embargo, aquí se exige esta cuestión. Hay muchos países, desde Estados Unidos a Japón, que son deficitarios porque gastan más de lo que les ingresa. Sin embargo, no tienen esos problemas coyunturales. Aquí pareciera haber, además de esto, otra cuestión. Mira, Guillermo, a mi criterio, esos países actualmente gastan más porque tienen reservas de años anteriores donde han gastado menos de lo que les ingresa. Y si bien es una comparación metafórica, por supuesto que es comparable, porque un país tiene que tener en cuenta a todos sus habitantes, pero un padre de familia tiene que tener en cuenta a todos sus hijos. Yo, metafóricamente y salvando las diferencias, creo que si en una economía familiar se gasta más de los ingresos que se tienen, probablemente durante un par de meses se pueda financiar de alguna forma con una tarjeta de crédito, con un préstamo de un padre o de alguna forma. Pero a la larga, si no solucionas el problema de fondo, que es gastar más de lo que te ingresa, estamos en problema. Y si bien la comparación en números es absolutamente diferente, creo que es muy viable, digamos, para que se pueda entender cuál es, a criterio mío, el problema final de la Argentina. Hasta que no solucionemos el déficit fiscal, hasta que no ganemos más de lo que gastamos, estos problemas van a ser, como dicen en economía, hoy estamos rolando la deuda. ¿Por qué rolamos la deuda? Porque no la podemos pagar. No la podemos pagar porque gastamos más de lo que nos ingresa. Cuando vos ves otras economías desarrolladas, que también tienen intervencionismo de mercado, y creo que un intervencionismo medido es muy bueno, son países que tienen recursos, tienen reservas, tienen plata guardadas para poder subsidiar la economía durante uno o dos años con reservas generadas años anteriores. Por eso ellos pueden permitirse hacer esto. Argentina no tiene reservas generadas de años anteriores, guardadas para subsidiar los malos momentos. ¿Cuáles son las expectativas comerciales para este año, teniendo en cuenta que, bueno, ya muchos especulan con que la crisis más fuerte, profundizada por la pandemia, va a quedar atrás? Mira, nosotros estamos viendo alguna reactivación a nivel nacional. Indudablemente que cuando uno compara con lo que ha ocurrido en los últimos dos años, los porcentajes de reactivación o de crecimiento te suenan muy buenos, pero te estás comparando contra una base muy mala de una economía que estaba en recesión absoluta en los últimos dos años por la pandemia. Con lo cual, creo que si nos comparamos con los últimos dos años, la economía local se está reactivando. El precio de los commodities, que incluye tanto la agricultura en nuestra zona, están en alza, si bien en algunos lados hay rindes que no son los esperables, pero vamos a tener precios buenos. Con lo cual, yo creo que nos espera un año que se está reactivando la economía. Van a ser mejores a los últimos dos, donde estuvo todo absolutamente parado la pandemia. Estamos dialogando con el presidente del directorio de Tecnal, la empresa de alimentos balanceados con sede en Río Cuarto y proyección en todo el país y el mundo. Finalmente, Daniel, usted habló de que, bueno, hay que acordar con el fondo, patear la deuda para adelante y ponerse, abocarse a resolver los problemas estructurales que tiene la economía. En el top tres de esos problemas, desde su óptica, ¿cuáles son? ¿Y a qué debiéramos atacar primero, para utilizar un término de poner la energía? Mira, no sé si a mi criterio tienen un orden de prioridad, pero a mí me da la sensación de que el déficit fiscal es uno de los problemas más importantes. Argentina tiene que reducir su estructura estatal para poder bajar el déficit fiscal. Hoy tenemos un Estado que está sobreestructurado, un Estado ineficiente, del cual está cargado sobre los empresarios, y eso hay que reordenarlo y hacer un Estado eficiente. Que cada área del Estado trabaje eficientemente, como hace la empresa privada. La empresa privada no puede soportar que alguna de sus áreas sea ineficiente. El Estado tiene que hacer lo mismo, tiene que modernizarse, tiene que ser eficiente. Por otro lado, tenemos que hablar de algunas cuestiones impositivas para poder atraer mercados de afuera. Nosotros necesitamos en Argentina que vengan empresas de afuera a hacer inversiones, a armar plantas industriales, a producir cualquier tipo de insumo. Argentina tiene condiciones especiales, sobre todo en el rubro en el cual yo me desenvuelvo, para producir un kilo de proteína de origen animal. Cualquiera sea, un kilo de aves, pollos parrilleros, cerdos, vacas, tiene condiciones excepcionales, pero hace años que a este país no viene absolutamente nadie a invertir un peso por inseguridad jurídica, por políticas impositivas. En conclusión, a mi criterio es trabajar sobre el déficit fiscal, reacomodar el Estado, buscar un Estado eficiente y moderno, y a abrirnos para ser atractivos de que vengan empresas de afuera a instalarse en Argentina, a producir en Argentina, a dar empleo en Argentina. Daniel, como siempre un placer escucharlo, muy amable por dedicarnos estos minutos. Perfecto, Guillermo, saludos para ustedes. Daniel Córdoba, presidente de Tecnal, la firma que desde Río Cuarto se proyecta, en la región, con plantas en la localidad de Alcira Gigena, y que tiene la expectativa de crecer en los mercados del mundo, claro está, depende de esto, que Argentina no caiga en default, y la negociación para acordar con el FMI en ese sentido es fundamental.